Decidimos venirlo de vuelta acá porque Don Garanto se había comprometido de los 100 suicidios y en ningún momento cumplió y bueno, decidimos venir acá ya que la Secretaría Martín Pío alojaron solo y no tiene novedades nada. Trabajo de provincia, decís vos. De provincia, sí, sí. Y decidimos venirlo acá y hacer escuchado porque ya no dan para más, para que se rían los compañeros. De 1.500 pesos, ¿quién va a cobrar 1.500 pesos? No, nadie lo va a cobrar porque las boletas de Luque de Venezuela son de 3.000, algunos no deben 4.000 y no le alcanza. Mirá, acá está la boleta. ¿Ustedes proponían? ¿La responsabilidad depende de cumplir el municipio, decís en la gestión de estos fondos? El municipio se dio cargo de gestionar, Don Garanto, el intendente que se prometió y ahora nos da la cara. Que venga y hable con todo el compañero acá. ¿Ustedes proponían un esquema de pago compartido de subsidio, 2.000 pesos provincios, 2.000 municipios? Eso es lo que le ofrecimos a pibas ayer y que van a avisarle porque no lo llamaron nada. Así que lamentablemente vamos a tener que estar acá y nos vamos a quedar día y noche. Vamos a poner calma a la noche porque van a quedar varios compañeros y vamos a hacer un salón popular al mediodía y a la noche igual. O sea que es ocupación permanente, ¿no? Como lo que venían haciendo en trabajo estos días atrás. Claro, permanente, quedando acá día y noche. Ya ahí seguimos en ensalvea con compañeros. Así que vamos a seguir acá, firme. ¿Y a hoy no salió ningún camión? No, no, no salió ninguno. Igual estuvimos con los compañeros de los municipales y eso hicieron, no salía a trabajar. ¿Algún contacto con el intendente? No, no, con el intendente no, hasta el momento no. ¿Con algún funcionario? No, no, con ninguno, con ninguno, ningún momento. Estamos de las 5 y media de la mañana acá y ninguno se ha sacado.